Bueno, el día de ayer causó revuelo que el Ministerio de Trabajo anunciara que iba a socializar, llevar a consulta pública una resolución que busca garantías mínimas laborales y de seguridad social para las empleadas domésticas en República Dominicana. Bueno, en el día de hoy no se han dejado esperar los comentarios a favor y en contra de esta intención del Ministerio de Trabajo, que no es algo nuevo, es una diuda pendiente con un sector fundamentalmente de mujeres trabajadoras en República Dominicana. ¿Y por qué digo que no es nuevo? Porque hay un convenio, el convenio número 189, que suscribió la República Dominicana con la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio busca precisamente crear esas garantías mínimas de derechos para las empleadas domésticas en República Dominicana. Y no solo que es un convenio con este organismo internacional, sino que ese convenio fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, me parece que en el año 2011, y fue ratificado por nuestro Congreso Nacional mediante resolución, me parece que en el año 2013, si no me equivoco. Es decir, es un tema pendiente. Pero algunas personas han empezado a opinar sobre esto, diciendo cuidado con cargar a la clase media con unos costos laborales que no pudiera pagar. Y ese es otro tema que, si me da el tiempo, voy a tratar de tocar. Pero lo cierto es, señoras y señores, que los derechos no se negocian. Hasta los obreros en obras de construcción tienen garantías mínimas laborales. Quedaba pendiente este gran universo de empleadas domésticas, fundamentalmente mujeres, que no tienen estos derechos. Yo mismo, yo entiendo por qué las críticas, porque yo mismo, ayer cuando veo la resolución, recordé cuando yo tenía, yo he tenido varios tipos de negocios. Uno de ellos fue un restaurante. Y en los restaurantes la rotación del personal es muy alta. Y a veces tú tienes que prescindir de personal, no porque tú quieras, sino por falta de ellos mismos. Y esa gente, aunque estén en falta, van al Ministerio de Trabajo y si consiguen un abogado, a tú una demanda te ponen. Y yo tuve que lidiar mucho con eso como pequeño empresario de un restaurante. Y por eso sé de las aprehensiones que hay con este tema. Pero tenemos que partir primero de que los derechos no se negocian. Esto era una deuda. Además del convenio que dije con la Organización Internacional de Trabajo, señores, la Suprema Corte Dominicana ratificó el convenio porque estaba en armonía con nuestra propia Constitución. Nuestra Constitución Dominicana, que a partir del año 2010, reconoce hasta derechos de tercera generación. Bueno, recuerden los derechos de primera generación, a mediados del siglo XX se reconocen los derechos humanos, pero ha llovido mucho de allá para acá. Y ya en el 2010 nuestra Constitución avanzó y reconoce muchos derechos que anteriormente no se reconocían. Así que tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir también de, por ejemplo, yo veía, nuestro amigo Chanel Rosa, exdirector de SENASA, exdirector del Servicio Nacional de la Salud, un activista por los derechos, publicar datos de un informe precisamente de la Organización Internacional de Trabajo sobre este tema. Miren estos datos interesantes. Por ejemplo, dice el último informe sobre este tema de la OIT, dice que de 24 países en la región, 22 tenían un salario mínimo establecido para el trabajo doméstico. República Dominicana y Honduras eran los dos países de esos 24 en el cual no estaba establecido el salario mínimo. Recuerden, el Ministerio de Trabajo está planteando una resolución para consulta pública. Va a estar 25 días en consulta pública. Ahí se habla de establecer un salario mínimo por el Comité Nacional de Salario, y se habla de establecer horas mínimas de trabajo, ocho horas diarias, que no pasan de 44 a la semana. Ahí se habla de que hay que reconocer vacaciones. Ahí se habla de que por lo menos entre jornada y jornada hay un descanso de nueve horas. O sea, no son cosas absurdas, son cosas básicas que probablemente muchos de ustedes tengan servicio en sus casas y les reconocen ese tipo de cosas, pero les sorprendería saber que en muchos otros casos no se los reconocen. Entonces, para eso está el Estado, para garantizar que ciertos derechos mínimos o que los derechos sean reconocidos y ciertas garantías y seguridad laborales mínimas les sean reconocidas a estas empleadas domésticas. ¿Qué más dice este informe, este informe de la OIT sobre el trabajo de las domésticas? De 24 países de América Latina, República Dominicana es el único que no otorga licencia de maternidad a la trabajadora doméstica. Y también dice este informe que en algunos países, como México y Nicaragua, se reconoce el pago en especie, alimentación y comida, de hasta un 50% del salario. En Colombia, en cambio, hasta un 30% y en Uruguay un 20%. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo a todo el que tenga crítica con esto? La resolución va a 25 días consulta pública. Todas sus opiniones manifiestanla por ahí, porque sí, yo entiendo también, por ejemplo, el salario mínimo que establezca, el comité de salario, no puede ser muy grande, no puede ser un salario mínimo que no pueda pagar la clase media, porque entonces lo que se va a provocar es que la gente no contrate doméstica y te va a aumentar el desempleo. Esa parte, esa lógica, yo lo entiendo. Yo entiendo esa lógica. Ahora, ¿que debe establecerse un mínimo? Sí, porque los derechos no se negocian y tenemos una constitución que reconoce derechos a todos los trabajadores, incluyendo las empleadas domésticas. ¿Qué pasa en este país? Nos quejamos mucho, pero no utilizamos las herramientas que nos da la democracia para manifestar nuestras inconformidades o para contribuir a solucionar problemáticas. Yo recuerdo cuando aquí se hizo la vista pública de la ley de partidos y régimen electoral hace un par de años, yo fui porque a mí me interesaba, porque yo soy de lo que dicen como Sartori, que cuando define la democracia, él define a tres democracias, la política, la social y la económica, pero él dice que la política te define las otras dos. Entonces, ese régimen de partidos políticos y electorales debió importarnos a todos. Pero cuando yo fui a la vista pública en el Congreso, la sala estaba vacía, los políticos estábamos ahí nada más. Era la época de la marcha verde. Yo no vi gente de la marcha verde ahí, cuando todos sabemos que la política influye en los demás. Entonces, en esta consulta pública, todo el que quiera manifestar sus observaciones, que lo haga. Y sí, yo entiendo los medios, los miedos, perdón, de que esto se convierta en una carga laboral que produzca, que quizás gente de clase media prefiera no contratar empleada doméstica, porque, como dije, lo viví en mi pequeño negocio. Todos estos temas laborales y demandas laborales, yo lo viví. Yo sé lo que es eso, pero los derechos no se negocian. Y las autoridades tienen que tener la inteligencia de cuando fijen temas como el salario mínimo, tomar en cuenta la realidad socioeconómica de la República Dominicana. Porque es bien sabido, y a mí me encantan los economistas poco ortodoxos, que analizan cómo, a veces, creando incentivos y controles o regulaciones, a veces se crean problemas que no fueron pensados cuando se formularon esos incentivos y regulaciones. Entonces, el gobierno tiene que tener la inteligencia, sí, vamos a reconocer derecho a la empleada doméstica, pero tiene que tener la inteligencia que todo lo que se establezca allí esté acorde a la realidad socioeconómica de la República Dominicana. Hasta aquí mi comentario en Voz de Pertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!